hermana cuénteme así de rapidez que sufre usted la estoy grabando que estamos a diciembre 30 del 2014 hermano encuentre qué es lo que sucede en su vida porque quiere usted liberación de que sufre así de rapidez por favor y para hacer un pequeño resumen hace 30 años que sufrió de diversos malos 30 años 30 de diversos males ya hasta estoy desahuciada de la medicina empecé el médico empezó a tratarme por un hipotiroidismo y es hasta la fecha que ahora me encontró que tengo pushing artritis en artrosis en todo el cuerpo y no tengo sentido el gusto no tengo sentido el olfato por ahí escucho por ahí no la vista se me cae la dentadura y cada vez me siento más débil con menos fuerza muy muy inflamada este muy muy desganada me caigo todo el tiempo no tengo estabilidad tal es así que me golpeé hace poco me caí de rodillas me lastimé las rodillas me golpeé es debilidad como debilidad muscular así bueno muchos dolores muchas contracturas me han operado de todo prácticamente tengo problemas en el hipotálamo también así que bueno es un combo bastante bastante grande tengo pies planos mucha medicina he estado con muchas medicinas con muchos médicos y ahora estoy con una medicina homeopática que es un poco más natural no invade tanto el cuerpo ya para cuantos años tiene usted de ser cristiana realmente cristiana cuantos años realmente cristiana cuatro años cuatro años cuatro años ok cuatro años usted califica para ser libre si es de cristo si usted está en santidad y de cristo pues sabemos que cristo y voto a la entona con la pura de calvario todo si no te calificas el libro que si no y ahora mostramos ya empueyó ahora y aquí ya para como brota de nuevo para que el señor haga su voluntad y padre comenzamos diezmigo esta liberación señor de nuevo señor acercamos tu presencia saben lo siento que toda la honra y la gloria es toda tuya dios mío somos un simple vaso señor en tu mano realmente tu mano señor tuve caja de la obra dios mío siempre la vacilara siempre dios mío para verificar siempre a ti jesucristo mi rey que esta persona que está libre dios mío se acuerde dios mío incluso el esposo que está ahí que se acuerde señor de donde tú lo vas a sacar donde tú lo vas a sacar o donde tú lo vas a o sea como tú lo vas a sacar señor para que ellos puedan señor más adelante agradecimiento señor así servirte con todo su corazón señor porque tú eres digno a jesucristo después la obra de la cruz del calvario señor es digno seguirte a la madre señor entregarse al que hacer tu voluntad señor te bendecimos jesucristo mi rey y si una vez pre-clorificado jesucristo yo sé que estás ahí estás aquí nosotros señor el prio santo de dios tú eres el que hace todo la obra en toda la obra acá a él sobre tu voluntad siempre como siempre sabes hacerla nos vivimos con tu sangre te da el culo con tu sangre señor a este hombre que está al lado del esposo de esta mujer señor y comenzamos para jesús para tu voluntad y gloria señor se nos haya glorificado jesucristo mi rey amén entonces su esposo va a estar al lado de usted de frente de usted yo no tengo que verlo a él pero que está al frente de usted viendo lo que pase ahí está al frente de ella viendo al lado de ella cosa que no estoy ya hay cosa que no va a alcanzar a ver usted lo va a ver allá si me lo puede decir ahora estoy al frente de usted tranquilo que por favor serlo sobre hacer los dos por favor no 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 usted no es ella la que va a estar la celebración usted va a estar viendo la misma de ella tranquilo respiren dos o tres veces para que se relaje un poco más respire y esa hermana los demonios ahora estaba de usted ya sabe no todas las cosas no ok cierro los ojos de granquilar ok demonios le hablo mi nombre de esto ustedes bueno que está en esta mujer a todos les hablo en el nombre de jesucristo demonios ustedes saben la verdad todos sabemos la verdad ustedes no saben la palabra de dios de aquí nadie nadie va a jugar a nada ustedes saben todos sabemos que ustedes saben ahí no porque está haciendo daño a esta mujer no porque hayan querido hacerle daño de hecho quieren hacerle daño tienen a robar, matar, destruir pues el problema fue que esta mujer abrió muchas puertas pecó mucho como todos pecadores que somos esta mujer pecó hizo muchas cosas que ofendieron al señor tanto y también los antepasados esa es la causa por el cual también está en esta mujer esta es la causa estamos hablando de lo que hizo los pactos, la cosa que hizo o los antepasados o brujería que tenemos le hicieron o pactos que hicieron a esta mujer ustedes no te hubieran en ella correcto le hablo a los demonios más alto rango que están ahí con sus respectivos demonios les hablo en el nombre de jesucristo esa es la verdad esa es la verdad porque la paga el pecado es muerte sufrimiento la paga el pecado es muerte y sufrimiento y tiene que pagar hay que pagar así es la palabra hay que pagar los pecados que cometieron los antepasados esas maldiciones generacionales llegan a la tercera y cuarta generación hay que pagar ahora ven algo importante ustedes saben bien esta mujer es de jesucristo ahora esta mujer entregó la vida a jesucristo mi señor y eso hace total la total diferencia cambia totalmente el rumbo a todo esta mujer es culpable tiene que pagar tiene que sufrir para eso jesucristo vino y se puso en el lugar de esta mujer todo el peso todo el peso del castigo todo el sufrimiento todo el sufrimiento todo el castigo todo el peso la consecuencia del pecado cayó sobre jesucristo él lo llevó en la cruz del calvario todo el sufrimiento todo el sufrimiento fue humillado fue golpeado fue golpeado le dieron latigazos muchos latigazos a jesucristo su sangre la derramó y murió en la cruz del calvario pagó pagó totalmente la deuda pagó totalmente la deuda porque la paga del pecado es muerte y hay que tener que pagar y pagó jesucristo totalmente la deuda que estamos merecidas totalmente jesucristo la pagó la pagó la pagó dentro de los padres y es el que el rey de reyes sobre los señores tiene toda la pobre autoridad en la tierra lleva la tierra y en el mundo entero esta mujer es de jesucristo esta mujer ya no es culpable de nada ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? así es sé que hay muchos demonios ahí estamos y son muchas cosas pero ninguno tiene derecho legal sobre esta mujer ya ¿está claro? ¿o qué demonios? ante dice todos ustedes van a empezar a trabajar trabajarle a esta mujer arreglar todas las cosas que han hecho daño a esta mujer de enfermedades la van a poner todo en su lugar todo ustedes han desordenado ustedes ordenan ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿ustedes han dañado? ustedes ponen su lugar en el nombre de jesucristo ¿ok? empiezan desde allá todos todos en nombre de jesús todos 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 lo ha dado que dos minutos dos minutos pongan todo en su lugar el nombre de jesús todo 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 toda la enfermedad que esta mujer que dijo ahí todos ustedes lo van a arreglar todos en nombre de jesús pongan todo en su lugar el nombre de jesús la obesidad todo trabajen todos los reinos todos todos el nombre de todos incluye la obesidad todo pueden subir el nombre de jesús para siempre eso pago totalmente la tal de verdad la hija de dios cuando ponen Aplausos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo. Gracias. 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 ¿Te acabaste? ¿Te acabaste? ¿Te acabaste? ¿Te acabaste? ¿Te acabaste? ¿Te acabaste? Revisa bien. 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 ok, bueno tú te quedas de último tú eres el jefe ahí, ¿no? ¿correcto? tú eres el jefe más poderoso que está ahí, ¿no? ok, bien bien, tú te quedas de último ahí, ¿ok? todos tus demonios que están ahí, todos, ¿ok? todos tú te quedas de último recojan todo esta mujer y se marchan para siempre en el nombre de Jesús de ahí y nunca más regresan a esta mujer en su caso, familia, nada fuera de ahí, en el nombre de Jesús tú te quedas de último ahí, fuera de ahí sacan todo esta mujer incluso demonios de pasto que hicieron el pasto que está muerto hizo el pasto de muerte y cosas así que lo que ha hecho es todo porque todo quedó a un lado Jesús todo lo hizo en la cruz, todo maldiciones en la zona maldiciones, todo lo quitó, Jesucristo pasto, todo lo quitó, Jesús todo lo quitó, Jesús, mi Señor que se vayan todos enseguida ¿ok? ¿está claro? ¿está claro? todos ocupenla, el nombre de Jesús tú te quedas último y demonios todo fuera de ahí, para siempre no hay derecho legal, no hay permiso legal para esta mujer, no hay que ir libre ahora fuera de ahí y también tienen demonios en el esposo están del esposo familiares, en el trabajo, en lo que sea se van de enseguida en el nombre de Jesús, mi Señor fuera de ahí se está todo yendo todos todos ok, todos y se van todas cosas enseguida no dejen nada en esta mujer ok, nada en el nombre de Jesucristo mi Señor todos rápido de la espalda de la espalda del estómago de la parte íntima su mano pie de toda parte de toda parte de toda parte de todo de su diente de todo en el nombre de Jesús mi Señor ok, demonios ya se fueron todos se fueron todos ok, demonios se fueron todos ya o se están yendo todavía todavía faltan todas faltan ok pero se están todos yendo ok son todos cuando se hayan ido todos me avisan enseguida en el nombre de Jesucristo son todos que se van de este dijeros no se quedan ni un demonio escondido en esta mujer y se van todas sus cosas se van a tirar enfermedades de la escondida se van todos de ahí de raíz son arrancados, desarrollados en el nombre de Jesucristo para siempre esta mujer, para siempre totalmente para siempre estamos en el nombre de Jesucristo totalmente, totalmente fuera de ahí esta mujer está bajo bendición mi señor Jesucristo pagó un precio, un precio bien alto y por su teoría fuimos curados, sanados todos en el nombre de Jesús todos incluso incluso también la obesidad ok todos y también la parte financiera son todos son esta mujer mi nombre de Jesucristo Eduardo vete Eduardo con tu hermano que tranquilo mañana mañana el 21 no no está tráficos listo hermano lo bendiga hermano bendiciones gracias ok bueno se fueron todos ya dos se fueron no un no 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 Todos, ¿o qué? Todos, todos, de raíz, son arrancados de raíz de esta mujer, de su cuerpo, su alma, pensamientos, mentes, emociones, de su cabeza, de sus oídos, de sus ojos, de sus dientes, de su boca, de su garganta, de su pelo, de su espalda, de su hombro, de su corazón, pecho, estómago, parte baja, músculos, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, partes íntimas, manos, uñas, pies, rodillas, de todos lugares. Ese cuerpo es pertenece al Espíritu Santo de Dios, no puede haber nada inmundo en este mujer ya, el mujer que libre ahora, el nombre de Jesucristo. Ok, bueno, si fueron todos, demonios ya. Ok, se fueron todos de tu reino. Ok, demonios, tu turno, demonios, ¿ok? ¿Tu turno, ok? ¿Está claro? ¿Está claro? Fuera de ahí, para siempre. Esta mujer es libre ahora, el nombre de Jesús, fuera de ahí, para siempre. Nunca va a volver a entrar esta mujer, ni su casa, ni su casa, ni su hermana. Te envío lejos de esta mujer para siempre, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, muerca libre ahora. Fuera. Para siempre. Fuera. Fuera de ahí. Fuera. El nombre de Jesús, fuera de ahí, para siempre. Toma el calibre ahora. Fuera de ahí. Fuera de ahí. ¿Quién está ahí? El nombre de Jesús, ¿quién está ahí? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús, responda, ¿quién eres tú? ¿Demonio? ¿Demonio? ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Pecado cometió ella? ¿No sabes por qué estás en esta mujer? El nombre de Jesús, responde. ¿No sabes por qué estás en esta mujer? ¿No sabes por qué estás en esta mujer? ¿No sabes por qué estás en esta mujer? ¿No sabes? ¿De cómo estás en ella? ¿Desde cuándo? ¿Estás en el antepasado en ella? ¿Antepasados? ¿La contagua es por maldiciones generacionales, no? ¿Maldiciones generacionales? Wow. ¿Muchos años en esta mujer, no? ¿Te gozas en ella, no? Hacemos de daño, no? es tu función le ha hecho mucho daño a esta mujer mucho daño wow, ha ganado sin te gustó, ha ganado baja acá la cara el nombre de Jesús baja acá la cara al frente el nombre de Jesús baja acá la frente la cara que daño tú lo estás haciendo que daños dilos de que tú eres culpable muchos muchos de todos wow wow muchos ok tú tienes demonios ahí en tu reino tú eres jefe ahí, ¿no? ok tú sabes de tu tempo de tu tiempo se acabó, ¿no? ¿cómo te vas tú? número de Jesús responda, ¿cómo te vas tú? ¿cuál es tu nombre? como te vas tú porque no quiere decir lo que no importa no lo que escucha algo último algo tú sabes que te mueres de jesucristo no tú sabes que tenemos de pertenencia de jesús de nazaret tú sabes que jesucristo esa maldición que le motiva a tu traje esa maldición ya se quitó tú sabes no porque escrito está malito que colgado madero jesús jesucristo mi señor se hizo maldición en la cruz del calvario para toda la maldición de esta morir incluso de la humanidad en el madero pagó todo el jesucristo en la cruz del calvario estamos llenos culpables de los pecados que cometieron los antepasados esa maldición y ya quedó clava en la cruz del calvario tú sabes eso tu trabajo de esta muerte se acabó está claro se acabó tú lo sabes muy bien y si eres un demonio de alto rango lo sabes con mucho más razón tú no se viene la palabra de dios está claro por lo tanto en el nombre de jesucristo de batalla para siempre ok te expulso en el nombre de esta mujer por ahí te vas a todo tu demonio que iba de monotea todo te vas de ella el nombre de jesús y de enfermedades ahí te vas todo ahí enseguida el nombre de jesucristo por ahí estamos ahora el calibre ahora no tiene ningún derecho legal no tiene ningún permiso ni nocturidad sobre este reino esta mujer pero hay esta nueva mujer de criatura de esta nueva criatura es estamos ya fue justificada por la sangre de jesucristo de su copa la fuera el nombre de jesús fuera 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 de ahí te arranco desarraigo en el nombre de su esta mujer fuera de ahí fuera fuera de ahí para siempre este amor queda libre ahora en el nombre de jesús libre fuera de esta mujer marcelo que pasa marcelo ahí no diría habla habla marcelo habla si le escucho qué pasa qué pasa ahí nada está acá está en silencio pero está botando botando qué lágrima qué ves qué ves no no llora la nariz nada con la cámara no no como que qué ok todo esto ok pasa que la cámara tan buena no está la cámara y no puedo no alcanzo a ver bien es la calidad de la cámara no está buena calidad la cámara ah 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 claro no es la cámara no deja 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 tranquilo ah bueno para tu taja para que tú me digas que ves ahí si vos estás estás botando mocos con la nariz con cualquier cosa tú me dices enseguida nada ningún líquido ¿ah? ningún líquido ¿ah? ningún líquido ningún líquido ningún líquido eso es lo que quiero que tú me digas a mí porque yo aquí no alcanzo a ver nada de esas cosas no seco ok yo cuando usted habla le amplifico el el televisor para que escuche fuerte ok nena, abre los ojos Sandra, abre los ojos, Sandra ok, ¿cómo está Sandra? no escuché repitele Marcelo con sueño estoy como débil así con sueño ¿la escucha Pastor? sí estoy consciente de lo que está pasando se me siento toda todo que se me bajó la presión no me voy a llamar así Marcelo, repite Marcelo que no me alcanzo escucha Marcelo por favor que se le baja la presión que se va a desmayar siente ok, tranquilo sigamos cierre el sol por favor nombre de Jesús y te llamo el siguiente demono que está en esta mujer ahí sale esa oscuridad altos rangos sale esa oscuridad después tras las rodillas ante el trono de Jehová inmediatamente ¿quién está ahí? el número de Jesús responde ¿quién está ahí? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? no sé ¿quién eres? ok no importa bien ¿por qué estás en esta mujer? ¿por qué estás en esta mujer? el número de Jesús responde ok no sabes ok demono ¿quién eres tú? demono ¿tú eres sueño? ¿tú eres sueño, no? ok sueño demono ¿lo puedes sustentar ante todo el jugador que eres el demono sueño? pues obvio, ¿no? ok demono sueño tu turno, ¿ok? ¿está claro? bueno, el sueño ¿está claro? fuera de ella enseguida, ¿ok? para siempre en el número de Jesucristo te expulso en el número de Jesús esta mujer me queda libre ahora de ti nunca me vuelve a entrar a esta mujer ni su casa nada familiares fuera de sueño para siempre te vas a aparecer te vas a todo tu reino enseguida fuera de ahí fuera no tienes opción no tienes un sueño este me ha sido perdonado este me ha pertencido a Jesucristo tú sabes eso el amor queda libre ahora fuera de sueño te arranco te arranco te desarraigo en el número de Jesús de ahí fuera de ahí fuera para siempre fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí para siempre fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí todos incluye el pacto de muerte fuera de ella ese pacto que esta mujer hizo de muerte lo hicieron a ella todos los pactos que van totalmente anulados porque el que vale en esta mujer es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario el pacto de sangre de Jesucristo es poderoso es de bendición es de liberación es eterno es para siempre por lo tanto todos los pactos que estamos hizo en el pasado demoníacos quedaron totalmente anulados ya no existen más así que se van todos estamos para siempre fuera de ahí fuera fuera de ahí desocupenla en el nombre de Jesús desocupenla todos todos desocupenla fuera 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 de ahí no hay derechos legales ya sobre esta mujer la sangre de Jesús fue suficiente fuera 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 sufrimiento sufrimiento fuera 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 tormento fuera 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 miedo fuera 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 del dolor estamos fuera de esta mujer fuera de ahí fuera fuera no hay derechos fuera de ahí todos fuera de ahí fuera 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 también debilidad fuera de esta mujer fuera de la cansancio En nombre de Jesús fuera todo de ahí Todos No se queda nada en esta mujer Ni alergia, ni dolor de cabeza Nada se queda en esta mujer En el nombre de Jesús Libre y sana 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 Se acabó Cancelo también en el nombre de Jesús Toda la brujería que te molayan a haber hecho Todas las brujerías Toda la brujería, todos los conjuros Cancelo todos los conjuros Todos los rezos Toda la palabra de maldición que te molayan a haber hecho Toda ella, todos los cancelos en el nombre de Jesucristo Destruye toda la brujería Saco todas las agujas, son muñecos, fotos Saco todas las agujas, alfileres Saco todos en tierra, cementerio Todos los amarres lo destruyo en el nombre de Jesucristo Todos los cancelos en el nombre de Jesús También toda la comida, bebidas Depende de vestir Con el nombre de ella, los sacrificios Todos los cancelos lo destruyo en el nombre de Jesucristo No me queda libre ahora Saca la brujería Fuera la brujería, esta mujer que me queda libre ahora Fuera Fuera Salen todos para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo para siempre Todos salen para dentro del abismo Fuera ahí, está como el libre ahora Fuera Fuera Todos Todos Depresión, soledad, miedo, todos 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 Estamos libre en el nombre de Jesús, el libre estamos libre Fuera 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 Jesabel, pastor Jesabel ¿Cómo? Jesabel Espíritu de Jesabel ¿Eres tú, Jesabel? ¿Eres tú, Jesabel? Ahí está ¿Lo puedes sustentar antes de tener el jugador que eres, Jesabel? ¿O qué es, Jesabel? ¿Tú sabes, tu tiempo te has sacado? ¿Cómo tu tiempo te has sacado con esta mujer, no? ¿Esabel? ¿Qué tiempo es, Jesabel esta mujer, ok? ¿Está claro, Jesabel? ¿Está claro, Jesabel? ¿Está claro, Jesabel? ¿Está claro, Jesabel, que te has sacado con esta mujer? ¿Está claro eso? ¿No está claro? A ver A ver, Jesabel, ¿cuál es tu justificación? ¿Está claro, Jesabel, que te has sacado con esta mujer? ¿Qué tiempo es, Jesabel? ¿De cuándo estás, Jesabel? ¿De cuándo estás, en ella? ¿De cuándo? aunque no te escuché yo aunque démonos de saber qué pasó en la vida de estas mujeres qué hicieron para los antepasados que ofendieron al Señor qué pecado hicieron ellos qué hicieron ellos qué hicieron ellos qué hicieron ellos qué pecado hicieron brujerías o qué hicieron brujerías hicieron brujerías a toda generación o qué de ellos las futuras generaciones qué clase de brujerías le hicieron hicieron conjuros, rezos, ¿no? ok lo único que te vayas tú de ahí es que se se sacan cancelados de hecho, esa es la razón por la que tú estás en esta mujer por la orden que dieron ellos a ti porque no te estuvieras en ella tú eras en otra parte de otro país no sé si no estuvieras en ella tú te has enviado y tú como evidente que eres pues estás haciendo el trabajo que mandaron a hacer, ¿no? a robar, matar, destruir o sea, el trabajo tuyo que es tu función un poco de menos, Isabel el tiempo de usted, tú estás mujer, ¿ok? ¿qué dices? ¿estábe el tiempo de usted y tú estás mujer, o qué? el tiempo que es esa es la que te apaga con tu cosa que está ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús, empaga todo empaga todo de ella que expulso en el nombre de Jesús, esta mujer la orden que dieron a ti, a esta mujer esas órdenes en el nombre de Jesús las anuló los conjuros que hicieron ahí los nombres de Jesús los anuló canceló los conjuros los rezos las palabras de maldición que hicieron en todas las canceló en el nombre de Jesús todas canceladas, anuladas ¿ok? ¿saben? se acabó se acabó fuera de esta mujer en el nombre de Jesús yo te envío ahora para dentro del abismo con tu reino enseguida fuera de este Hijo de Dios fuera para dentro del abismo con tu reino enseguida fuera de esta mujer fuera 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 para siempre los días en esta Hijo de Dios todo se acabó ya todo se acabó tu función tu trabajo se acabó en esta mujer fuera de ella fuera para siempre 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 tenemos que estar libre ahora no es libre fuera para siempre todo lo que es una brujería durante pasados, enfermedad demonio de mudez de Jezabel, de todos en el nombre de Jezú de Calibre ahora se van de tu aire alza el rostro Sandra abre los ojos ¿cómo está Sandra? tiene una puntada en el abdomen entre los ovarios y el abdomen bien, eso es una cosa negativa ahora es una cosa positiva cuéntame repítame, pastor ok, ya dijo las cosas negativas ok que diga por favor las cosas positivas por ejemplo no tengo tantos sueños bien siento un poquito mejor más aliviada no me duele la espalda ni los ojos se me dio como que tenía una contractura muy fuerte que está descontracturada y que puede mover mejor el cuello pastor lo puede mover mejor ok mejor que antes mejor que antes díganle que se arrodille a ver en un lugar que este no puede hacer ¿no? acá al frente de la mano y te agarrás de acá yo te doy una manita así ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Siempre le dolía mucho la rodilla, lo que pasa es que ahora le pudo hacer gimnasia ahí, le pudo hacer un poco cosas ahí, estaba dolorido el cuerpo Si, me duele como si me hubiesen golpeado fuerte, como si me hubiesen golpeado fuerte, me hubiese caído, me duele todo el cuerpo Si, que, 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 te están haciendo una operación, prácticamente una operación ahí en tu cuerpo ahí, bien Si ¿Está más tranquila ahora? ¿Decir la operación? Si ¿Decir la operación? ¿Cuál operación? La que te viene ahí abajo del estudio Ah, si, tengo dos intestinos con, con muchos bypass Ay, pa, porque se me lastimaron, me hicieron que operar y sacarme la vesícula, entonces siempre me ha dolido muchísimo porque me hicieron una mala praxis, entonces siempre quedé muy delicada, de esa parte del cuerpo. Vamos a decir un poco más, porque estaba lleno de, estaba mucho de muro en su vida, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Ajá. Pues va a estar bien, ok. Decirle el demonio del insomnio. Ah, sí. Eso es el demonio del insomnio. Sí, ok, cerro los ojos, por favor. Ahora, una preguntita que me lo aplica. Cuando estaba haciendo la oración, liberación, ¿qué vio usted, qué sintió, qué vio usted en su mente, qué pasó? Ver, que ver, no, no sé, ahora veo que cuando me abrí los ojos, te hice los anteojos, estaba con los anteojos antes, no, no, no sé, pero otra cosa no, no, no sé, no, no puedo darme cuenta, no, no sé. Inconsciente. Inconsciente. Claro, no, 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 que yo, que yo me acuerde y no, 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 no recuerdo nada. No recuerdo nada. Ok, bien. Cerroso, por lo cerroso, por favor. En el nombre de Jesús llamados a los demás, este es un pacto por ahí, Anteor novio que tiene que tomar tubante Llamo al nombre de sueldo, demonio de pacto y de muerte Sale esa oscuridad, te pone otro rodiente dentro de Dios Pacto de muerte, ¿estás ahí? Algún demonio de pacto, demonio de pacto de muerte ¿Eres tú? ¿Lo puedes sustentar ante el trance de jugador que dice la verdad? ¿Eres tú, demonio de pacto y de muerte? ¿Eres tú, demonio de pacto y de muerte? Ok Hace cosas ahí que afondieron al Señor Este mal lo hizo cuando estamos en el mundo de la vida Estamos en la presencia de Jesucristo Este mal entregó la vida de Jesús y de Nazaret de Obra El pacto que vale en esta vida, esta mujer, es el pacto de sangre de su naturaleza al barrio Estos pactos ya acaban tan nublados El pacto que está molesto, el pacto de muerte, se acabó Ya no vale más Así que tú, 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 tú para siempre Fuera la muerte queda libre ahora no tienes ningún trachurical esta morrilla desocupa la desocupa la muerte muerte fuera esta mujer muerte fuera esta mujer no mordes eso para siempre fuera ahí fuera muerte fuera fuera muerte fuera fuera muerte fuera fuera incluye insomnio fuera esta mujer fuera muerte con insomnio no perdés fuera muerte libre ahora conocer la verdad la verdad la verdad la verdad es Jesucristo la verdad es Jesucristo la verdad es fuera muerte buen sol al seguido el sonido fuera el nombre de Jesucristo puede tomar fuera 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 te arranco en el nombre de Jesús de su cabeza te arranco te desarraigo de raíz te desarraigo de raíz en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera esta mujer para siempre fuera 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 incluido pesadez o aburrimiento fuera aburrimiento fuera 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuera esta mujer. De raíz, arrancado de raíz. Fuera de ahí. Todas las agujas, todas las que le colocaron a ese muñeco, en la cabeza, todas las arrancó en el nombre de Jesucristo. Y en su cuerpo se las arrancó en el nombre de Jesucristo, de su cabeza. Se las arrancó en el nombre de Jesucristo ahí. Arrancada de raíz. Arrancada de raíz, canceló todos los rezos que hicieron también en el nombre de Jesucristo ahí. Todos los canceló en el nombre de Jesucristo. Todos los canceló. Sacó todas las agujas de esos muñeco fotos que le colocaron a esa aguja ahí en el nombre de Soda. Todos los amarras que hicieron, entonces se las arrancó en el nombre de Jesucristo. Era acá libre ahora. Fuera de ahí todo el demonio. De raíz. Fuera de esta mujer. Fuera. Fuera. Las tiroides. Fuera de este tiroides ahí. Fuera de las tiroides. Hipotiroides. Fuera. Nódulos. Nódulos también fuera. Hay nódulos. Todos son arrancados de raíz en el nombre de Jesucristo. Nódulos arrancados de raíz en el nombre de Jesucristo. Entonces, porque el libro es sana. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera. Hipotiroidismo. Fuera de ahí. Síndrome de Cucín. Fuera de esta mujer para siempre. Inflamaciones. Fuera. Anemias. Fuera de ahí también para siempre. Demonio de P planos. Fuera de ahí. Lartosis. Fuera. Tendinitis. Fuera de esta mujer. Todos teniendo los demonios ubicados en la parte de problemas cervicales. Fuera de ahí. Dolores, migrañas de cabeza. Migrañas. Fuera de esta mujer. Todos. Hipotálamo. Todos los demonios ubicados en hipotálamo. Fuera de esta mujer. Por la hipofisis. Fuera de esta mujer. En el nombre de Jesús. Todos. Fuera. Fuera. Fuera todos. Misión de los adultos. Misión de los adultos pagó todo el precio de esta mujer. Sus heridas fueron los curados. Ciertamente llevó todas las enfermedades en la Cruz del Calvario. Él. Pagó todo el castigo que se merecía. Y la humanidad. Estamos al que al libre ahora en el nombre de su libre. Libre. Nombre de Jesús. Totalmente libre. Miedo. Miedo. Está en contigo miedo, ¿ok? Está en contigo miedo. Te haces todo tu reino, ¿ok? ¿Está claro? En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera miedo. Fuera miedo. Fuera miedo. Fuera. Fuera. Fuera miedo. Fuera miedo. Incluo rechazos a esta mujer. Miedo. ¿Qué pasa miedo? ¿Qué pasa miedo? ¿Qué pasa miedo? ¿Qué pasa miedo? Nombre de Jesús. Fuera miedo. Fuera miedo. Fuera de ahí. Para siempre. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. ¿Ah? Eh... ¿Eh? No. Esta mujer es libre porque Jesucristo pagó el precio, un precio alto por esta mujer. Este mujer no tiene nada que pagar más. Jesús pagó totalmente el precio por esta mujer. Esta mujer queda libre ahora en el nombre de su libre. ¿Eres libre, mujer? En nombre de Jesús eres libre, mujer. Te declaro el nombre de Jesús libre de demonios y libre de enfermedades. Te declaro el libre ahora y sana. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, Señor. Siguiente mujer, liberándola, Señor. Llena esta mujer, ¿quién esta mujer? Llena esta mujer, Señor. Para la gloria de Jesucristo, Señor. Jesucristo y si más demonios ahí, estamos libres también del demonio, Señor. Sabemos que en la cruz, quedó todo en la cruz del caballo. ¿Quién estás tú en esta mujer? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? DOLOR. 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 dolor lo puedes sustentar ante el trono de jueves la verdad que el dolor o qué dolor todo lo que dolor tu turno fuera de ella el nombre de jesús te expulso para siempre estamos en su cuerpo pero dolor o no fuera de la mujer no fuera el nombre de jesús fuerte muerto fuera 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 de ahí en el nombre de jesús de su espalda su cabeza desocupada desocupada en el nombre de eso desocupada fuera fuera dolor fuera esta me lo quedó perdonada ya ese maldito se rompió ya esa brujería se acabó esos patos se acabaron fuera de ahí fuera dolor fuera fuera para siempre de ahí el nombre de jesús para siempre fuera fuera de ahí fuera 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 no dolor porque está en dolor porque está en temor de lo que el pecado cometió el pecado metió ella que brujería 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 te enviaron que te envió que te envió que te envió el nombre todo el nombre todo muchos muchos y muchas y muchas wow gente mala no mucha gente mala mucha gente mala fue por envidia o que fue por envidia o que te enviaron a ir te enviaron ahí te enviaron ahí cuando fue su cuando fue su años atrás muchos años atrás muchos años atrás la brujería la brujería fue a ella no la brujería fue a ella fue a esta mujer a ella ok lo que pasa lo que crece que tú estás ayer es cumpliendo el trabajo que mandaron a hacer tu función si no te van a enviado pues no tú eras ahí bien la única forma que todavía estuvo ahí que se volverá a sanarle ok dolor 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 se va a nublar esa brujería que trae esto esta mujer está claro el nombre de jesucristo mando las espadas que la palabra de dios a todos sus muñecos fotos trabajo que le hicieron todo y la destruyó todo en el nombre de jesucristo canceló en el nombre de jesucristo todos los conjuros todos los rezos todos todos los rezos los anulo en el nombre de jesucristo se acabó brujería se acabó dolor fuera de todos fuera de todos todo fuera de esta mujer entramos hasta que voy ya fuera para siempre yo ustedes en el nombre de jesucristo lo envió para adentro la vida inmediatamente fuera de ahí fuera todos sale dolor todos todos amor es libre en el nombre de jesucristo libre y sana eres libre mujer el nombre de jesucristo es libre sacan todos de esta mujer todos de esta mujer todos 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 en el nombre de jesús te vas ahora suéltala 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 el nombre de sus ningún derecho legal ya en nombre de jesús no tienes ningún para eso legal en el nombre de jesús la sangre suficiente en el nombre de jesús yo soy hija de dios jehová mi padre te vas en el nombre de jesús te vas fuera de ahí te vas al fondo del abismo en el nombre de jesús te vas fuera de ahí yo no te pertenezco yo no soy no tenés derecho legal conmigo te vas te lo ordeno ya en el nombre de jesús así es así es ok así hermana ese es clave como hasta ahora mucho mejor no 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 me duele si bien ahora tú agárrese la cabeza el cuerpo todo así y siga si hagan echado todo he hecho fuera todo espíritu todo lo malo que hay en mi cuerpo en el nombre de jesús no he hecho fuera estoy limpia de lo alto de la cabeza la planta del pies en el nombre de jesús sacó fuera fuera todo demonio todo lo malo todo lo malo que hay en mi cuerpo lo sacó fuera los pulsos lo he hecho al fondo en el nombre del abismo en el nombre del señor jesús en el nombre de jesús fuera no hay derecho legal no hay previso legal ya en el nombre de jesús fuera no los quiero fuera su sangre es suficiente fuera de la brujería lo que sea en el nombre de jesús fuera de la enfermedad en el nombre de jesús fuera de ahí totalmente fuera fuera de mi cabeza fuera de mi cuerpo fuera de mi vida se van ya y fuera de esa casa en el nombre de jesús no hay derecho legal no hay derecho legal ustedes pertenecen a las tinieblas se van al fondo del abismo en el nombre de jesús jesús pagó ya por esta mujer porque es libre ahora la sangre sube suficiente ok ok como se encuentra hermana bien estaba como aturdida estaba como aturdida aturdida ahora me desperté ok así es ¿ok? Ok lo hacemos lo hacemos lo acaboca ahora así es pero así es y así es para gracias 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 jesús gracias que seas Soy libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu oído, para dar testimonio, gracias Señor, gracias, 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 gracias. Muchos años, 30 años, 30 años, 30 años, 30 años, todo se acabó ya, por fin, sí, por fin, gracias a Dios, se acabó, se cerraron la puerta. ¿Cómo se siente? Bien, bien, ahora bien, contenta, con un poco menos de dientes, pero contenta. Así es, mantenga esa libertad, hermana, ya puede bajar la medicina esa. Ya muchas cosas, yo tú inicié a tomar un montón de cosas, ya estoy ya. Bien. Vamos a empezar a despedirnos de las medicinas. Sí, todo ese cuento ya, un galabanza, cosas así. Sí. Todo se acabó, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Estoy contenta, te voy a dar de saltar. Salte, salte, salte. Estoy relajada, muy relajada, muy relajada. De la espada y tranquila. Yes. Y esta vez no ha sido por una pastilla para los nervios, porque antes el médico me daba pastillas para que yo estuviese tranquila, forzosa. Sí. Forzante. Así que ya, se terminó todo, todo. Entonces acabó, hermano. Va a recibirte en el año nuevo. Va a recibirte en el año nuevo. Sí. Va a recibir el 2015, hermana, con bajo victoria. Tu bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es una obra completa en la cruz del trabajo, hermana. Amén. Sí. Es una obra completa. Pagó todo. Todo el castigo que uno merecía. Como verdad, éramos malos, pecadores y como tantas cosas. Todo el castigo que tú merecíamos. Él dijo, ¿qué sabes qué? Sander. Sander. Roger. Aparte, me pongo yo. Y pagó totalmente. Es cierto. ¿Para dónde llega la misericordia? Totalmente pagó. Amén. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Nosotros ya nos quedamos que exento. Es verdad. Es cierto. De los pecados, maldiciones, iniquidades y de sus frutos. ¿Cuál son los frutos? La enfermedad de ruinas. Tú se cuento. Todo ese cuento se acabó. El cuento es de que los demonios siguen ahí. No tenemos que valer. Tenemos que resaltar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aceptarlo porque fue una realidad. Ahora sí, demonios, tienes que irse. Tienen que irse. Ellos saben. Tienen que irse. Porque ellos saben la verdad. Amén. El ser humano que está engañado. Un cristiano no puede estar así. Un cristiano le da enfermedad. El médico, o sea. Y no dice. Pero si la palabra de Dios. Isaías lo dice. La palabra de Dios lo dice. Jesús lo dice. Que ciertamente por eso ya que fuimos curados. Él llevó todo lo de la naturaleza del Calvario. Entonces porque ya lo debemos sentir. Algo raro pasa aquí. Algo raro. Son los demonios que están ahí. Hay que sacarlos. Es verdad. Es cierto. Sí, sí. Sí, pastor. Es verdad. Metese en ayuda y busca de Dios y la fe y echalo para. Echalo el número de Jesús. Tienen que irse. Todos tienen que irse. Así es, sí, pastor. Ahora hemos aprendido. Así es. Ahora hemos aprendido. Sí, sí, sí. Respetan autoridad ellos, pastor. Como usted dice en el que estuvimos leyendo con ella. Porque ella me pausaba el video y yo iba escribiendo. Lo que usted me dio. Entonces ellos respetan mucho la autoridad. Y saben quién tiene autoridad y quién no la tiene. O sea, no es cuestión de que yo venga y haga una oración. Tengo que estar en santidad. Claro. Este video. Yo hice una trampita. No se dice así. He estado posteándolo. Ese video que usted me dio. Se lo mandé a todos los pastores de Mendoza. Y lo he dejado porque yo el Facebook lo desactivo. Pero no para luchar ni nada. Quiero ver qué reacción hacen. Pastores que yo conozco. Y ya los conozco personalmente. Voy a ver cómo reaccionan. ¿Está bien o está mal? No, hermano. Todo lo que para el reino de Dios está bien, hermana. Está bien. Aunque toda esa información la van a salir en los libros. Va a sacar en los libros toda esa información. Pero sí. Todo lo que haga está bien. Bueno, vamos a descansar ahora. Gracias a Jesucristo, mi rey. Que le vean a esta mujer, Señor. Gracias, Dios mío. Dios santo de Dios. Tú siempre es Dios. Te va en victoria en victoria, Señor. Para calificación para Cristo. Siempre la honra y gloria a Jesucristo, mi Señor. Gracias a Jesucristo. Nosotros nos gozamos aquí de la tierra, Señor. Tú en los cielos, Señor. O sea, que hay fiesta en los cielos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de un libro de la vida es lo principal, Señor. Alabado eres tú, Jesucristo, mi rey. Nosotros usamos métodos de predicación pastor extraño. ¿Cómo le podría decir? Imprimo papeles, por ejemplo, de la iglesia donde vamos, del otro...